Un grupo de trabajadores afiliados al Depósito Libre Comercial de Golfito se manifestó este lunes. Tanto ellos como las cámaras de comercio y turismo de la zona convocaron a esta marcha con el propósito de que se suprima una propuesta que promueve la Junta de Desarrollo Regional del Sur, que es licitar los locales que actualmente están en operación, algo que les preocupa. Dos reuniones, pero no hemos tenido la verdad, no hemos sentido que la Junta tenga interés en quitar este cartel de SICOP. Nosotros lo que les pedimos es, bajen ese cartel, empecemos con un cartel nuevo para poder empezar a trabajar. Ahorita como está el cartel lo que nos va a dejar es sin trabajo a la larga. Indican que esto llevaría a un cierre técnico del depósito. Por favor a la Junta que baje ese cartel de SICOP y que empecemos con un cartel nuevo. Donde se adjudiquen primero los 11 locales que están cerrados, no los locales que están trabajando. Si adjudicamos los locales que están trabajando en este momento, en cuestión de meses estaría dando un cierre técnico del depósito. La marcha salió del Banco Nacional en Río Claro y culminó en el puente sobre el río Lagarto. Al ser pacífica, no requirió de un fuerte despliegue policial. Desde primera hora hicimos contacto con los líderes y le hicimos saber lo importante que es que no se obstruyan las vías de tránsito. Porque además es una carretera nacional. Ellos pueden realizar su manifestación, pero sin privar los derechos de los demás. Entonces ellos realmente han hecho caso, han estado en un solo carril. A pesar de los esfuerzos a través del diálogo, estos comerciantes no logran avances en el problema. Lo que les preocupa por la inestabilidad económica que podría provocar la decisión de Judesur. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario.